En regreso en familia. Quiero agradecer todo el apoyo que hemos recibido, nos compromete la gente en las calles, nuestros seguidores, porque por ejemplo hoy me encontré varias personas y todas me dijeron apuesto a ti, están haciendo hasta apuestas en sentido figurado. Y cuando te señalan con un dedo y dicen apuesto a ti, tú te sientes comprometido. Tenemos una llamadita, vamos a recibirla ahora. Hola, buenas noches. Rosy. Hola. ¿Cómo tú estás? Muy bien, ¿quién me habla? Te estoy llamando, es Marta, la amiga de Ale. Ah, hola Marta, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Te vi a ti ayer, te vi muy positiva, te vi muy linda. Gracias. Me llena de orgullo y espero que tú seas la ganadora, siempre positiva, voy a orar por ti para que ganes. Muchas gracias, Marta. Estabas bella, 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 lo hiciste súper, súper bien. Hacia adelante y para nada. Un beso grande. Te felicito de corazón. Muchas gracias, Marta. Hay que agregar de que nosotros todos los comentarios los recibimos con humildad. Tratamos cada día de proyectar lo que sabemos hacer, pero hacerlo de manera humilde. Yo digo que más que llegar a una meta que estamos buscando es disfrutar el trayecto y que todos los consejos que nos dan, tanto los jurados como ustedes, como televidentes y que siguen nuestro trabajo, asumirlo e ir creciendo día a día. Porque ustedes saben que uno llega a un tope y quiere seguir, 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 seguir buscando, ir detrás de lo que queremos, pero no olvidándonos de la humildad, que es lo más importante en el ser humano. Este domingo tenemos sorpresas. El otro domingo también hay sorpresas, pero vamos a decirles a ustedes que se centren en lo que vamos a traer este domingo, porque cada domingo las 10 chicas que estamos participando tenemos retos que debemos asumir con mucha responsabilidad para ustedes disfrutárselo desde sus casas, porque esa es la idea con este reality show. Y nosotras, por supuesto, salir de nuestra zona de confort y demostrar que tenemos capacidad para estar ahí. Así que muchas gracias por todos los comentarios y nos pueden parar en las calles, darnos consejos, porque así mismo lo tomamos en cuenta.